Es que no tienes una erección porque ya no te gusto. Es que no tienes no sé qué porque entonces no te atraigo. ¡Hola, bombones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más. Yo soy Raquel Graña, psicóloga, sexóloga y coche educativa. Bueno, bienvenidos al día de hoy, al vídeo nuevo de hoy. Hoy vamos a hablar de No se me levanta, que me pase. ¿Por qué he decidido poner o por qué hemos decidido hablar de este título o de esta cuestión? Porque muchísimas personas que yo tengo en consulta, ya sabéis que podéis solicitar consulta conmigo en IntimasConexiones.com, en la sección de consulta online. La contratáis y una vez la contratáis, nos ponemos en contacto con vosotros para daros un día y una hora para tener una cita online conmigo. Puede ser por videollamada, llamada normal... Bueno, tenéis opciones. Bueno, como es una demanda muy, muy común, quiero dejar claras varias cuestiones. Vamos a decir algunas de las preguntas que me suelen preguntar mucho. No se me levanta, entonces, es que ya no me atrae mi pareja. Mi pareja me dice que no le gusto, por eso no me siento excitado y que por eso no se me levanta. ¿Eso es verdad? ¿Me está pasando algo malo? ¿Es que algo está fallando en mi cuerpo? ¿Me siento súper frustrado y no sé qué pasa? ¿Por qué no logro mantener una erección? ¿Me va a volver a pasar? Estas son las preguntas más comunes que me soléis hacer y vamos a darle una solución. Lo primero que tenéis que hacer es, lógicamente, hablar como un médico. Los sexólogos normalmente no somos médicos, yo en mi caso soy psicóloga y sexóloga. Por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer siempre es acudir a un urólogo, a una uróloga, a que os haga una exploración médica para descartar cualquier tipo de anomalía o de problema a nivel físico, anatómico. Una vez descartado cualquier tipo de funcionamiento, lo siguiente que tenéis que hacer es acudir a un sexólogo. Los sexólogos lo que solemos hacer es preguntaros también si tomáis algún tipo de fármaco, cómo es vuestra porción cardíaca, cómo os encontráis. ¿Por qué? Porque si tomáis pastillas, si tomáis fármacos, estos pueden perjudicar en el tema de erección, en el tema de eyaculación y también si tenéis algún tipo de trastorno diagnosticado, si tenéis problemas cardíacos o tenéis tendencia familiar a tener problemas cardíacos. Entonces, un poco lo que hacemos es descartar estas causas, porque igual, si existen estas causas, hay un problema físico. Una vez descartadas, la mayoría de las personas que sufrís problemas de erección y problemas de eyaculación es por tema de ansiedad. Y vosotros me diréis, pero es que yo no me siento nada ansioso, yo estoy bien. Ya, tú a nivel consciente seguramente puede ser que estés bien, pero a nivel inconsciente seguramente en tu mente entran pensamientos en bucle, una vez tienes un problema de erección vuelve a entrar en pensamientos y sucede otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y también sucede con el tema de eyaculación, cuando se eyacula muy rápido. Ya sabéis que hemos hablado en otros vídeos, que la eyaculación precoz es en eyacular en un minuto o menos, o en cinco minutos o menos, y que se suele producir, bueno, puede ser primaria, que desde que empezáis a masturbaros la eyaculais súper rápido, o secundaria, que la aprendéis con el tipo. La conclusión de este vídeo es muy simple. Tu pareja seguramente sí te sigue atrayendo y no tiene nada que ver con tu pareja, lo que pasa es que tu pareja tiene que trabajar la comprensión, porque muchas veces presionamos a nuestra pareja y le decimos es que no tienes una erección porque ya no te gusto, es que no tienes no sé qué porque entonces no te atraigo, es que ya estás con otra, ya te vas con otra, ya es que me eres infiel, es que ¿por qué no das? ¿por qué no? Y metemos mucha, mucha, mucha presión. Eso es súper, súper, súper negativo, porque la otra persona lo que estamos a hacerla, en vez de ayudarla, la estamos cargando con una presión enorme, enorme, enorme. La empatía aquí no la estamos trabajando para nada. En este momento hay que ser súper comprensivas con nuestra pareja, súper comprensivas. Darle un espacio de confianza, de intimidad, de cuidado, de comunicación, de comprensión. El problema principal es la ansiedad. ¿Y qué hacer en estos casos? Bueno, pues ya sabéis, en este caso tenéis que contratar una consulta con una sexóloga o con un sexólogo que esté especializado en el tema para tratar tema de ansiedad y ayudaros, acompañaros en el proceso para trabajar y relajar esta ansiedad. A poder ser, tiene que ser, lógicamente, también psicólogo, porque hay que trabajar la ansiedad. Hay que trabajar la que vosotros diréis, pero si mi problema es este, mi genital, si mi problema es mi genital, entonces ¿por qué tengo que trabajar una cosa de la mente? Pues que la mente está súper conectada con el cuerpo. Y muchas veces no queremos escuchar nuestro cuerpo, nuestro cuerpo empieza a doler, empiezan a aparecer contracturas, empiezan a aparecer disfunciones. Y todo esto sucede, ¿por qué sucede? Porque tenemos tanta ansiedad, tanto estrés encima, y no queremos escuchar el cuerpo porque no queremos parar, que está allá. Y nos dice, hasta aquí, no doy pa' más. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, bombones. Si tenéis alguna pareja que se encuentra en esta situación o que os molesta o qué tal, por favor, señadle este vídeo porque al fin y al cabo estamos aquí para entender, entendernos, comprendernos, querernos y mejorar. Recuerda que puedes solicitar consulta conmigo en intimasconexiones.com. Hacemos consulta online internacional y nacional en España. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme, por cierto, recuerda seguir mi otro canal, Raquel Graña, donde hablamos de relaciones saludables. Un beso enorme.